What's up, soy Uren, bienvenidos a la sección que más le gusta a toda la gente, pero en especial a la familia disfuncional que se llama Me como dos rábanos, ya no hay que ver, mi copa da risa Bueno, este trago se llama méteme las bolas, por eso te invité a ti O sea, ¿me vas a dar alcohol primero? No, es por el juego, ya que metes las bolas en un frasco ¿Qué tenemos? Tenemos un poquito de mezcal, tenemos aquí chilito con sal de gusano Tenemos unas bolas previamente fabricadas por alguna marca en específico que tiene tamarindo adentro ¿A poco? Sí, porque sé que aparecieron así de la creación de la nada ¿Qué más tenemos? Una sal de gusano, igual de una marca que alguien lo hizo Y ya, ya, lo vamos a hacer, dime Lo que vamos a hacer primero es escarchar los vasos No, no, no ¿Por qué no? Espérense ¿Cómo? Bueno, vas, escarchate yo hago mi receta ¿Por qué? A ver tú, dale ¿Tú ya tienes una receta predeterminada? Claro, yo no tomo Ah, poco Justo por eso no quería hacer mi escarcheo ¿Por qué? Porque mira el embarradero que está haciendo el señor ¿Cuál embarradero? Yo aquí en mi vaso, ahorita voy a hacer mi escarcheo Se pone así Ok Ya quedó escarchado Vamos a pasar a ponerle el mezcal Eso era lo que iba a hacer Entonces posteriormente vamos a usar el agua de cesar marino A mí me dijeron que Que como pueden ver se está haciendo ahí una mezcal No, 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 no tanto, no tanto Mirate, pues es para los dos Por eso, pero no le tienes que echar tanto porque si no, ¿cómo lo...? No, mira, luego aquí ya lo mojas así Y ya lo viertes aquí Y si no te gusta lo vuelves a poner aquí Y ya lo vuelves a hacer acá Esta es una técnica usada Y es de borracho profesional eso, ¿eh? Y luego, mira Yo pensé que solo sabías hacer aguas locas No, no, no Y ahora vamos, ahí viene la parte principal Que es el shake A ver Básicamente, el shakeo por aquí El shakeo por allá El shakeo por adelante El shakeo por atrás Avientalo, no, no lo avientes Porque este es de ro y... Luego se me cae Ah, sí No, ahí está ¿Tienes algún trago favorito tú que no bebes? ¿O en algún momento bebiste? ¿O tuviste más las experiencias? No, no, no Me gustan mucho los... Bueno, me gustaban porque ya casi no tomo Pero los daiquidís me encantan Son frescos, de buenos sabores Muy tropical el asunto Ya se me frearon las manos Y luego, básicamente, pues eso es lo que yo tomaba Ok Antes ¿Me deja el escarcho más? Esta técnica Chéquense la técnica de la delicadeza de Armando, el rey del barrio Ahí está No, hombre, ya Mijo, yo tomaba cerveza en bolsa en la banqueta Entonces, imagínate eso Es una joya Ahí está Ahí está, mira, nada más Chéquate Qué cosa maravillosa Yo digo que por ahí Fíjate Ay, qué rico ¿Y ya después de que hiciste esto? Una, dos, tres Ah, vaya ¡Ah! Déjase más para atrás, ¿eh? Yo estoy... Ahí está Es que lo veo Cerca 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 No puede ser Cerca 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 No No manches Casi lo haces así ¡Ah! Qué rico Ni así moviste Ya no es respeto Ya, de lejos, de lejos Bien, bien Ah, perro, ¿eh? Es que faltaba que lo midiera Faltaba que lo midiera Ahí está Yo también ya Cerca la bola Última Es la última Te vas o me voy No se vale esto, ¿eh? Va Uy Te vas o me voy ¡No! Por eso Me voy Me voy Tenemos un ganador Obviamente el perdedor Es el que se va a tener que Salud Salud Y lo que nuestro querido Jurem Se toma su bebida No se pierdan En el próximo capítulo Un invitado más Aquí en Mi compa da risa Y ahora Quiero ver quién me ve risa Chópele sin miedo Mira de que me dejan Como que Traducción ¿Quién sabe? ¿Quién es Armando Hernández? Mi compa da risa Ay, cómo voy a regresar a mi casa Mira, acompáñame al coche Ah, con razón Se llamaba así Chanclazo Todos participan De una canasta Los integrantes del elenco Escogerán su par de pantuflas Tendrán que ponerse una en los pies y luego lograr lanzarla para que atraviese una barra simulando una portería de fútbol americano, la cual estará colocada en un inicio a una altura de 2 metros y conforme lo vayan logrando, dos de los árbitros irán subiendo la barra de altura para aumentar la dificultad. Los árbitros determinarán si la chancla pasó o no. Conforme se vayan eliminando los miembros de la familia, Faisi dará diferentes indicaciones para aumentar aún más la dificultad y así encontrar al ganador. Pero ojo, si no logran pasar la pantufla, recibirán un castigo de un chanclazo. ¿Recuperaste de las pinzas o todavía no? No, de las pinzas ya me recuperé, no puedo superar el chanclazo, amigo. No, pero las pinzas dolieron, ¿eh? ¿Por qué te enojas? Sabes que no me gusta que me jalen, que me lastimen, que me peguen. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Pero qué te enojas? Ay, Armando, estás bien chistoso. Chistoso, ahora esta de mi cara es chistoso. Es que ya corta. ¡Te veo! Me costó trabajo encontrar al personaje. ¿Eras de, primero eras de barrio? Era de barrio, luego era niño, luego adolescente, luego veracruzano, terminé siendo diputado. ¿Y por qué pasa hasta el chino? Porque es mi primo hermano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sí funciona depilarse con quícama? La verdad, ya sí, ya fuera de cotorreo. ¿Quieres que te enseñe? ¿Quieres que te haga una sesión en tu casa? Por favor. Llevo el chocolate, lo derrito al uso como cera. Y como huevo cartón. Una chupadita aquí y una chupadita con la quícama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!